¿Qué es la calidad de los lotes de Zucar de IQ? Vamos al viñedo y probamos las uvas y definimos cuál es el mejor momento para expresar el mejor perfil aromático, acidez, frescura que identifiquen ese lote, esa parcela de viñedo. Después de definir el momento de cosecha, la uva llega a la bodega, es procesada en una cinta de selección y después por gravedad es llevada a las piletas, piletas de hormigón sin epoxi donde comienza la fermentación. Una fermentación natural sin levaduras. Luego de esta fermentación, el vino va a criarse una parte en barricas y una parte en hormigón. La etiqueta de Zucar de IQ muestra la silueta de la nueva bodega de Zucardia en Altamira, en el Valle de Duco. En la silueta podemos ver que todas las paredes son inclinadas porque esta bodega rinde un homenaje a la montaña. Zucar de IQ cabernet viene de dos regiones del Valle de Duco, La Consulta y Hualtallarín. En este vino podemos encontrar fruta roja, fruta negra aportada por el cabernet de La Consulta y algunas notas a pimienta, algunas notas más a hierbas que vienen del cabernet de Hualtallarín. En boca entra con taninos presentes pero que son muy envolventes y sedosos y termina con un largo y profundo final. ¡Gracias!